Música Amigos y amigas, vamos a ir a la elección del Estado de Hidalgo que se va a llevar a cabo el 5 de junio. Cuando vemos estos tipos de videos quedamos asombrados de lo que son capaces los políticos con tal de llegar al poder. Seguramente es una enfermedad, es una adicción tener el poder. La señora Carolina haciendo unas quesadillas con tal de tener la hepatía del pueblo de México. Nadie se lo cree. Vamos a ver cómo son capaces de robarse proyectos como lo del Tren Maya. Cómo son capaces de decir que son obradoristas que se van a llevar bien con el presidente. Y vamos a ver una denuncia de la senadora Malumiche donde Carolina Villano dice que hizo una ley. Una gran mentira. Ahora, ahorita vamos a ir a ese video. Esa ley la hizo. Puso la iniciativa la senadora Malumiche y otra senadora. Hoy las encuestas como ustedes ya vieron, Julio Menchaca le lleva 32 puntos. La encuesta tiene 3 días. Irreversible el triunfo de Julio Menchaca. Vamos a ir a la denuncia que hizo la senadora Malumiche. Sé de prevención social de violencia y delincuencia porque la ley que tiene este país, soy autora de ella. Yo la hice. Marcela Lagarde y su servidora fuimos las creadoras, las coautoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Muchos años para lograr tener leyes como esta que enfrenten específicamente los diversos tipos y modalidades de violencia que vivimos las mujeres en México y que además diseñen políticas efectivas para lograr varias cosas. Yo hice este modelo de atención y prevención. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla del feminicidio precisamente como un tipo de violencia. Y yo le puse dinero como diputada federal también. Lo que es lamentable es que si quieren colgar de una autoría, a lo mejor porque la votaron, pero no fueron quienes arrastraron el lápiz, no fueron quienes presentaron la iniciativa. Esta persona, Carolina, que yo recuerdo, no es autora de la tipificación de feminicidio en el Código Penal Federal. Ella probablemente votó a favor, pero no es precisamente la autora de esta iniciativa. Vamos a ir al video nuevamente. El cuñado de la señora Carolina, donde le hace una advertencia a los hidalguenses que tengan cuidado porque estos señores, esta pareja, Rubén Moreira y Carolina Villano, son capaces de todo. Viniendo del cuñado, del hermano, del esposo de Carolina, sí se cree. Y sí se cree porque en el Estado Hidalgo, hoy, a luz del día, están comprando votos, haciendo eventos donde están regalando hasta estufas, lavadoras, y Lorenzo Córdoba haciéndose de la vista gorda. No ven nada. Pero si se tratara de un candidato que estuviera regalando cosas, seguramente ya estaría haciendo una denuncia ante el Tribunal Electoral. Vamos a ir al video del cuñado de Carolina, donde advierte a los hidalguenses que tengamos mucho cuidado. Hoy le hacemos un exhorto a todos los simpatizantes de Morena que tengan mucho cuidado porque en las noches andan regalando despensas, estufas, lavadoras, todo lo que sea, 50, 60 mil pesos por familia. En el Estado de Hidalgo, descaradamente, dicen que tienen, para repartir estos días, estos ocho días, 2 mil millones de pesos tienen en el Estado de Hidalgo. Cínicamente lo confiesan sus brigadistas. Así están las cosas en Hidalgo. Ya nos los advirtió Humberto Moreira. Así que, mucho cuidado. Aunque los 32 puntos que le lleva Julio Menchaca no les va a alcanzar a si regalen y regalen dinero. Eso yo se los aseguro. El triunfo está asegurado. Pero hay que tener cuidado con estas gentes porque son capaces de todo. Vamos a ir al video del cuñado de Carolina Villano. Soy un hombre que ve que en el Estado de Hidalgo pueden tener al mejor gobernador, que es Julio Menchaca. Y lo digo yo porque conozco perfectamente bien al esposo de la candidata y a la candidata del PRI y sé de lo que son capaces de convertir a Hidalgo en un Estado lleno de balaceras, de muertos, de ejecuciones extrajudiciales. Un Estado donde se robaría la tranquilidad de todos los hidalguenses. Un Estado donde se fugarían los recursos que son del pueblo. Y veo como un compromiso conmigo mismo y con mi conciencia el alertarlos a todos ustedes, a todas ustedes, electores de Hidalgo, de que tienen la oportunidad de votar por un hombre honesto, honrado, decente, como es el candidato de Morena, Julio Menchaca. No se dejen engañar por el PRI. No soy su asesor, pero hoy me permito hacer una sugerencia. A él, a Julio Menchaca y a todos. Cuiden la elección. Esta gente es capaz de todo. Son los reyes del fraude electoral en México. Están en Hidalgo. Son capaces de hacer cualquier cosa. De traer gente rara para intimidar. Ese día hay que pedir el apoyo de la Guardia Nacional para que cuide la elección. De comprar votos, de hacer promesas que no van a cumplir. De tratar de comprar representantes de casillas, representantes generales. De hacer un fraude electoral. No lo permitan. Julio Menchaca, en todas las encuestas, va muy por encima de la candidata del PRI. No se dejen engañar por ellos, ni intimidar por estos PRIistas que perdieron el rumbo. Tienen una opción, una opción que es la mejor, que es la de Julio Menchaca. De quien no soy su asesor financiero, como burlonamente lo dijo el esposo de la candidata del PRI. Pero soy un simpatizante. Y además soy alguien que quiere llevar mi vida en paz, sabiendo que los alerté. De que estos ruines son capaces de hacer cualquier cosa, lo que sea, para robarse la elección. No se dejen, hidalgenses. El triunfo es de Morena y es de Julio Menchaca. Gracias. Ahora, amigos y amigas, vamos a ir a un recuento de las propiedades, las mansiones que tiene Carolina. Seguramente tiene mucho más, porque se dice que tienen sus cuentas bancarias en otros países. Vamos a ir al recuento de las mansiones de la candidata de Vapor México en el estado de Hidalgo. Vamos a ir a este video. La fortuna inmobiliaria de Carolina Villano es más grande de lo que imaginábamos. La candidata del PRI ganaba un sueldo como diputada federal de 75 mil pesos. Sin embargo, su colección de 19 casas excede por mucho estos ingresos declarados. Doce casas en Tepehuacán de Guerrero, dos casas en Privada Real del Sur de 5 millones de pesos. Una casa en Arboledas de Santa Elena de 7.5 millones de pesos. Dos casas en Club de Gol, de más de 45 millones de pesos. Una casona en Nomas de Chapultepec de la Ciudad de México de más de 85 millones de pesos. Una mansión en San Antonio, Texas, de alrededor de 60 millones de pesos. Carolina mintió en sus declaraciones patrimoniales, donde no declaró estas propiedades. Pero los documentos de compra lo confirman. ¿De dónde obtiene Carolina Villano cientos de millones de pesos para coleccionar mansiones? Esta investigación apunta a un fraude millonario cometido en Panamá. A través de la empresa Moreira Inc., propiedad de su esposo Rubén Moreira. Moreira Inc. es una empresa fantasma constituida en Panamá. Con el propósito de concentrar y lavar dinero, incrementar la riqueza y evadir impuestos. Como tantas otras que fueron reveladas en el escándalo internacional de los Panamá Pelitos. Así, con empresas turbias, desvío de recursos, riquezas inexplicables y mintiendo en sus declaraciones. Carolina Villano, la cacique inmobiliaria de Hidalgo, pretende ganarse la confianza del pueblo. No más mentiras, Carolina. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Dale manita arriba, activa la campanita. Y lo más importante, comparte el video para que así el pueblo de México esté enterado de lo que están haciendo estos señores de la oposición. Que hoy, como en Aguascalientes, están haciendo sus marrullerías como siempre. Hay que recordar que lo mismo hicieron en el 2018. Su fraude no les alcanzó. Aunque Lorenzo Córdoba se jacta a decir que le reconoció el triunfo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue un logro de Lorenzo Córdoba. Fue un logro de los mexicanos porque avasallaron en la elección. Cuando la gente sale a votar, no les alcanza el fraude. No les alcanza el dinero para comprar conciencias. Hoy lo mismo están haciendo en el estado Hidalgo, en Aguascalientes, en todos los estados. Hoy el pueblo de México ha decidido que ya no quiera a estos gobernantes en el poder porque se han dedicado a saquear al pueblo de México. Hoy con el presidente López Obrador hay programas sociales que han ayudado a que el pueblo no sufra de hambre como antes. Hoy los adultos mayores ya les están dando hasta tres veces más de lo que les daban. Hay becas para los estudiantes. Hay ayudas para los discapacitados, para las madres solteras, para jóvenes construyendo el futuro. Hay muchas ayudas, amigos y amigas. Hoy el dinero que se quedaba en los políticos, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo está dispersando con el pueblo. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos pasados y el gobierno de hoy. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.